Una carta, mi amor, solo una carta, que me cuente detalles de tu vida. La gente que conoces los sueños que te habitan, y me recuerda el llanto de nuestra despedida. Una carta, que diga que me extraño, más allá de todos los sentidos. Y que a pesar del tiempo, que para todos pasa, no hay tiempo entre nosotros, ni olvido, ni distancia. Escríbeme, con tinta de violeta, en un papel de amor, color ausencia. Escríbeme, poniendo en cada trazo, la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo, y es un abrazo tuyo. Una carta, mi amor, solo una carta, que me empañe los ojos de alegría. Una carta, que diga que me extrañas, que me quieres, y que sigues siendo mía. Solo mía, siempre mía. Una carta, mi amor, solo una carta, mi amor. Escríbeme, con tinta de violeta, en un papel de amor, color ausencia. Escríbeme, poniendo en cada trazo, la fiebre de tu pulso, que se me vuelve abrazo, y es un abrazo tuyo. Una carta, mi amor, solo una carta, que me empañe los ojos de alegría. Una carta, que diga que me extrañas, que me quieres, y que sigues siendo mía. Solo mía, siempre mía. Una carta, mi amor. Una carta, mi amor. Una carta, mi amor. Una carta. Una carta, mi amor.